Música Bien o no muchachos, fui a Teroki en una partida multijugadora de Advanced Warfare Ya saben que en este mapa pues siempre suelo jugar con el Sniper Pero como hice Prestigio pensando que me iban a dar algo Aquí en el Prestigio 6 no hay nada O sea no me dieron nada, solo hice el Prestigio Y ya A ver que por aquí hay uno Listo, entonces que tengo que hacer, conseguir tiros a la cabeza Ya llevo uno, me faltan 5 Para... Uy que tiro me pegaron ¿Para qué? Para terminar de desbloquear los accesorios que siempre llevo en la IMR He decidido hacerlo también en este mapa porque está... Bueno me parece que es un arma que lleva a buena distancia Aparte que pues es muy precisa el cerote de ráfagas Muerto Ah es que aquí todo el mundo va con silenciador Uy que puño en la espalda Vamos 9-9-3-2 Inicio ahí Aceptable se podría decir Vean todo el mundo con silenciador ya escondido detrás Veanlo chocan pero asqueroso A ver Listo de momento nada por acá Ojo que ahí hay un respawn Ey que pasa con la doble, me la robaron Tres tiros en el pecho y no muere Otro Asistencia ¿Qué le pasó a este? Coñero Nah Que bobo por estar molestando A ver Por aquí no se puede pasar Cubrimos por allá Me dispararon por la espalda Asistencia Ojo que entre por acá alguien No cabeza y la doble Ya es la segunda vez que me roban la doble ¿Cómo hoy? 6-6 Que porquería No le di Yo sé de dónde salió Ah es que aquí todo el mundo con silenciador Muchas locas Bien, bien, bien Por el UAV Doble, triple No sé Denme lo que quieran Pero Están no me van a matar tan fácil No, que asco Que jeta la mía Ese UAV Me gusta cuando funciona Cabeza Llevamos que como dos, tres cabezas Ya llevo siete Me faltarían otras tres Ah Ah Ahí le robo la baja al compañero Compañero, ya voy a ayudarle Queda otro, queda otro Muerto Quedan más Quedan más Compañero, con cuidado Véalo Ahí está metido, aquí está Una loca Muerto Uy, me ganó Y bueno Pasando un poco a lo que Han puesto así de nuevo en el juego Uy, como me vio Ahí tenía la triple Han puesto como unos desafíos Para conseguir Partes para la armadura Para el traje Han puesto También en esos desafíos Se pueden conseguir como Paquetes De estos navideños Que pusieron ahorita Como un loguito navideño Hola Me han puesto varias cosas Así como En tema navideño ¡Qué mentira! ¿Cómo es posible que vayamos perdiendo? Doble ahí Acá queda otro, ¿no? Cuidado por la espalda Es que ahí al fondo Hay un respawn Pero no La partida Las dobles bajas Que pudieron ser triples Muchas veces Tira el platillo Uy, casi me mata Desde allá ¡Ahí viene el tsunami! ¡Viene el tsunami! Muerto Queda aquí en la espalda Nada Mataron a un compañero Por acá Muerto Sanguinario Cuidado por acá Ahí viene el tsunami Nos escondemos Del tsunami Nos sirvió Escondernos del tsunami ¿Qué hago? ¿Por dónde me meto? A ver Que estoy a donde Al fondo Al fondo hay uno ¡Eh! ¡Drone! Drone en este mapa Drone, drone Sí, sí, sí Señores Otro que cae Ahí viene la siguiente víctima ¡Qué jeta la mía! Bueno, vamos a ganar la partida Con este bicho A ver Aquí fue Ahí me dieron una asistencia Hola Otro que cae No hay nadie de ustedes Aquí al fondo ¿Cuánto me queda? Recargando ¿Listo? ¡Muerto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A Riachas se pueden suscribir No olviden dar like Compartir con sus amigos Abajo en mis redes sociales Hemos vuelto Con Dronecito 28-13 No empezamos muy bien Como todas mis partidas Empezamos mal Terminamos bien Y adiós ¡Nos vemos! Gracias.